Oye, yo quisiera insistir en esto. Miren, es un asunto de lógica elemental. Rosario Piedra fue, de los 15 finalistas, la peor evaluada. O sea, no tenía por qué estar en la terna de los tres mejores, porque la que quedó en segundo lugar la sacaron de la terna. ¿Por qué? Para poner a Rosario Piedra. O sea, la peor de los 15 está entre los tres mejores. A ver que alguien me lo explique. Y luego de los tres mejores la eligen a ella. Y una de las integrantes de la terna es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en Ciudad de México y era la que quería que quedara la presidenta Claudia Shevano. O sea, como lo hizo López Obrador con Omar García Jarfush para el gobierno de la Ciudad de México. Haz de cuenta. Claudia Shevano quería que contendiera a Omar García Jarfush y López Obrador le dijo... No, incluso lo recibió y le dijo que no. Que él iba senador con el compromiso de que apoyara la candidatura de Clara Brugada. Así es. Y lo repitió. Oye, ¿y la repitió? ¿Lo repitió? Aplicó la misma receta porque de otra manera no se explica que todos los senadores del oficialismo hubieran apoyado el capricho de López Obrador.